Música 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 Ok, una vez más a la orquesta para Happy Birthday y todos ustedes lo vamos a cantar, todos lo vamos a cantar, muchachos, vamos a darle la orquesta de Happy Birthday, ¿estamos listos? La orquesta está lista, el tiempo está listo, a ver, quítame la música ahí, por favor, la orquesta también nos va a tocar y la gente que está aquí es la que va a cantar, Happy Birthday, muchachos, tenemos todo, bien, vámonos, una, dos, tres, vámonos, vámonos, Era de tu yo, своia donIKI,Á World Cup Mac for specialized, la orquesta también nos va a tocar y la gente que está aquí es la que va a cantar, muchachos, vámonos, 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 vámonos. Ahora sí, el pastel aquí lo tenemos, para don Calito Rivas que le hablamos en su orquesta le está muy merecido, quiero darles vuestro plazo a Lucy, su apoyo, que lo puede ver por favor Calito, por favor, si es tan amable. Bueno mi amor ya sabe que la adoro y la amo y estoy, estaba enamoradísimo a morir, pero con ese pastel ahora yo me voy a enamorar aún más, ok, que Lucy tiene que darle el primer como dice Rafaelita, porque ella es aquí, muchísimas gracias porque realmente esta fiesta es una fiesta familiar, con todos los defectos del donir y todo, como estamos en casa y estamos en familia, verdad, se vale todo porque hemos disfrutado de Rafael Escobar, una gran voz desde los animales, los prisioneros y por supuesto que mi gran hermano Castro que venga por acá también, voy a presentar a los que pasen en el pastel ahí, Castro es de El Salvador, como Dios, y si no lo creen, vean la estatura, este hombre tiene un gran corazón, viene desde los animales, trae su trío y su artista y está apoyándonos aquí en cada evento que hace Carlos Rivas. Y más tarde también tenemos una sorpresita porque también está celebrando esta semana, esta noche esperamos que nos sigan celebrando, muchísimas gracias señor Castro porque realmente tenemos un gran honor para mí, así que un gran aplauso para Castro, Ironworth, que no vale, bravísimo, cuando hay alguien que existe algo, el tema es, que hace lo que quieran ustedes, les puede hacer tarima, les puede hacer cualquier cosa. Gracias. 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 Ahí está. 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 Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Para tu alma yo tengo mi capital Y tuya no viene a nadie Yo tengo mi capital Y tuya no viene a nadie Pero mi corazón no lo traes Y tuya no viene a nadie ¡Bienvenido! Tu eres la tristeza y de mi corazón Y llora en silencio por tu amor Me miro en este coñido Me miro en este coñido El tiempo que he vivido por tu amor Olvido que me olvido el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ambiente Prefieres que a esta vida me despierta Tanto lo que me duele a mi creer ¡Bienvenido! 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 Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Quiero valor Amor eterno Amor eterno Amor eterno